¿Qué es la violencia contra las mujeres? Por eso trabajamos muy fuerte para que en Campeche sus derechos sean respetados, observados y cumplidos. Ciertamente es un reto de todos en la ardua lucha por consolidar una nueva cultura de géneros, donde no haya cortapisa alguna para el empoderamiento de las mujeres. Cada campechana libre del flagelo de la violencia fortalece la estatura moral de nuestra sociedad y cada uno de sus aportes al Estado agigantan el presente y el futuro de nuestra tierra. Por todo ello, mi gobierno es garante de los derechos de las mujeres y de su participación en la construcción de un Campeche mejor. Gracias. Muchas gracias.